Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alondra Rodríguez y es un gusto estar aquí con uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana. Y ahora vamos a abordar uno de los temas más importantes que es para la gente latinoamericana. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a Borges Voces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Alondra, es un inmenso placer poder estar aquí, así que gracias por este espacio y por la oportunidad de dirigirme a todas las personas que nos vean. ¿Para qué? Para que voten conmigo. Ahora seguimos hablando de eso. Exactamente, precisamente esta charla es para hablar acerca de esta campaña que se ha lanzado con Televisa Univision para que todos los hispanos podamos votar al momento de estar residiendo allá en Estados Unidos. ¿Qué tal si nos platicas un poquito más acerca de este proyecto? Pues mira, la verdad que yo me siento muy pero que muy emocionado Alondra de poder tener la oportunidad de poder lanzar y regar la voz para todos los latinos, los hispanos que viven aquí en Estados Unidos. Fíjate que este dato es importantísimo y me gustaría empezar la conversación con él. Dicen que somos más de 36 millones de latinos los que somos elegibles para votar en estas próximas elecciones del mes de noviembre, pero hay una estimación que preocupa, al menos preocupa. Ojalá podamos revertirlo. Dicen que vamos a ir a las urnas 17 millones de latinos. La pregunta es, ¿qué sucede entonces con esos casi 20 millones de latinos que aún siendo elegibles para votar no se registran o directamente aunque se registren después no van a emitir el voto? Bueno, pues eso es lo que vamos a cambiar o lo que vamos a intentar cambiar a través de esta campaña que se llama Vota Conmigo. Vamos a darles las herramientas y vamos a darles la información a todos los latinos en Estados Unidos para que pierdan el miedo, para desmitificar ese mito de que el tema del registro es algo complicadísimo, de que es algo muy difícil, de que es algo solamente para eruditos o para personas que están pendientes constantemente de la política. No, señoras y señores, vamos a acercar la política a todas las comunidades, a todas las personas que nos vean y les vamos a dar razones de peso para que este 5 de noviembre voten con nosotros y voten conmigo. Otro de los puntos importantes es de nosotros como latinos, ¿cómo podríamos saber que somos elegibles para poder realizar el voto allá en Estados Unidos? Bueno, eso es lo más importante y lo primero, por supuesto, para poder elegir el voto, ya lo sabe todo el mundo, tienes que hacerte ciudadano. Dependiendo un poco de cuál ha sido tu proceso migratorio, entonces es que vas a saber la manera o cuándo, los tiempos, para poder hacerte ciudadano. Algo que también vimos, por ejemplo, y esa es una muy buena pregunta la que me has hecho, porque esa es una pregunta que mucha gente se puede hacer, y es que hay gente que no tiene la información necesaria sobre ese tema. Pues bien, todas esas preguntas, esa pregunta que me acabas de hacer y todas esas preguntas, dependen mucho de los casos personales. Por eso, en univision.com, diagonal, vota conmigo, ahí van a poder encontrar toda esa información relacionada con el voto, no solamente con el voto, sino también con el registro y, por supuesto, con hacerse ciudadano. Así que, como tú muy bien has dicho, hay muchas personas, muchos latinos aquí en Estados Unidos, que aún calificando para hacerse ciudadanos, aún no lo hacen. Pues mira, hay mucha gente que no tiene la información, hay mucha gente que piensa que es muy caro, hay mucha gente que piensa que no está demasiado experto con el inglés y que quizá pueda tener algún tipo de problema. Bueno, todos esos problemas o todas esas cuestiones que a lo mejor a la gente que nos está viendo le preocupa, todas se las vamos a solucionar, se lo prometo. Y esta plataforma la podemos encontrar abierta a las 24 horas del día o se está abriendo dentro de ciertos lapsos. Es una página web donde vas a encontrar toda la información y, además, te vamos a reemitir también a las diferentes organizaciones locales, porque, afortunadamente, esto no es solamente una campaña nuestra. Es una campaña también de muchas organizaciones que velan por los derechos de los migrantes. Y, ojo, es una campaña no partidista, y esto sí quiero que quede claro, porque aquí no le vamos a decir a usted por quién tiene que votar. Aquí simplemente le estamos diciendo que ejerza su derecho democrático y le vamos a dar razones para que vea cómo la vida le puede cambiar y lo importante que es como latinos que hagamos contar nuestra voz en las instituciones. Fíjate esto porque es importante. Nosotros los latinos nos hemos convertido ya en la minoría más grande de los Estados Unidos. Sin embargo, esa representación que nosotros podemos ver en las calles es una representación que no se corresponde después con el poder que tenemos en las instituciones públicas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, a través de univision.com diagonal VotaConmigo vas a encontrar los recursos, no solamente para poder, como te digo, hacerte ciudadano, registrarte y votar, sino, si tienes alguna duda un poquito más específica, poder conectarte con organizaciones locales que te van a ayudar y te van a contestar a todas esas preguntas. Si hay personas mayores que de repente dicen ay, yo esto cómo lo hago, porque tú fíjate, yo el tema de la internet no lo entiendo muy bien, ahí le vamos a conectar entonces con personas de las organizaciones locales cerca de sus comunidades para que o bien en persona o bien a través del teléfono puedan guiarles paso a paso en el proceso. De verdad que sentimos una emoción muy grande de saber la cantidad de posibilidades que podríamos tener como latinos en Estados Unidos si todos nosotros hiciéramos contar nuestra voz. Así que de verdad que ojalá a través de organizaciones como las que te estoy narrando y por supuesto de campañas como esta y gracias a tu ayuda también a periodistas como tú que tenéis influencia en vuestras comunidades, ojalá podamos revertir esos datos y ojalá podamos hacer que toda esa fuerza en las calles de los latinos también se sientan en las instituciones públicas y lleguemos hasta Washington DC. Así esperemos que sí sea para que la voz latina pues esté alzándose en estos momentos pues tan memoriales. Inclusive semanas anteriores estuvieron en Times Square ofreciendo información a personas respecto a Vota Conmigo. Pero ¿qué tal fue esa experiencia de poder compartir con los hispanos esta información tan relevante para el momento de las votaciones? Bueno, yo la verdad te digo que es que a mí el tema de compartir con la gente es una cosa que me encanta. Me llena de muchísima energía y sobre todo creo que me conecta mucho con la comunidad para poder entender qué es lo que la gente también después quiere ver en los diferentes espacios noticiosos que hacemos aquí en Univision. Siempre creo que estar conectados con la comunidad de verdad que es un auténtico privilegio y un honor. Pero también a mí me nutre de información. Tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a un taller de iniciación a la ciudadanía y es que de verdad que lo comento siempre porque me pareció tan impresionante la ayuda que diferentes organizaciones locales hacen a la gente de nuestra comunidad como personas que llevan solamente con unos documentos iniciales llegan, entran a las 9 de la mañana y salen una hora después y ya han presentado todos sus papeles y ya están enfocados en el camino a la ciudadanía. Eso yo creo que es importantísimo y yo de verdad que agradezco mucho a personas como tú que nos ayudan a poder difundir este mensaje de que la ayuda está ahí. Hay mucha gente de verdad que no vota cuando le preguntamos oye, ¿y usted por qué no vota? No, yo porque es que no tengo la información suficiente. Bueno, tenemos que romper con esas personas que piensan eso. Esa mentalidad hay que dejarla a un lado, hay que darle las herramientas y hay que darle la información necesaria para que las personas sepan cómo hacerlo. Y sobre todo, yo sé que vamos a encontrar en el camino algunas personas que no van a querer que los latinos tengamos poder y tengamos representación. Pues eso también hay que cambiarlo. Tenemos que revertir ese dato, tenemos que empoderar a nuestra comunidad para que no solamente se sienta la fuerza latina en las calles, en la música, en la radio. Imagínate, es difícil encontrar una emisora que no esté poniendo música hecha por latinos. Por eso, ¿por qué no sucede lo mismo en las instituciones públicas? Eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso, ¿sabes cómo se cambia? Con nuestro voto. Así que, de verdad que, gracias a campañas como esta, tenemos que revertir todo ese proceso y tenemos que hacer que los latinos salgamos a las urnas este próximo noviembre. Así es, y es que, como mencionábamos anteriormente, pues hay muchos latinos que tienen la desinformación y pues desconocen cada uno tanto de sus derechos como para ejercer el voto allá en Estados Unidos. Ya por último, me gustaría que nos compartieras un mensaje dirigido a la comunidad hispana para que puedan estar checando cada actualización que esté dentro de Vota Conmigo, la misma que el portal va a estar abierto hasta el 5 de noviembre. Entonces, ya para concluir, pues un mensaje para la comunidad. Bueno, pues les quiero invitar a todos a que nos visiten, a que visiten univision.com diagonal Vota Conmigo y a que estén muy conectados a las pantallas de Televisa Univisión todos los primeros martes de cada mes, en esos martes de acción, porque les vamos a contar con las voces de los protagonistas. Protagonistas que son como usted, personas que han llegado a este país, aquí, a los Estados Unidos, en busca de oportunidades y como gracias. Hacerse ciudadanos y a poder ejercer su derecho al voto les ha cambiado la vida y les ha dado un giro de 180 grados. Así que yo espero que ese número de casi 20 millones de latinos que aún siendo elegibles para votar todavía no lo hacen, tenemos que conseguir que tengan interés por ir a votar y que sepan que es mucho más sencillo de lo que usted está pensando. Y si no me cree, entre aquí, univision.com diagonal Vota Conmigo y les prometo que si ya son ciudadanos, en 5 minutos están registrados. Y si quieren mucha más ayuda, les vamos a conectar con organizaciones que de manera totalmente gratuita y con atención en español les van a acompañar en este proceso. De nada sirve que luego nos quejemos en redes sociales o que luego digamos, ¡ay, Dios mío, cómo está el país! O ¡ay, me encanta cómo está el país y quiero que esté el país así cuatro años más! Es importantísimo que nuestra voz cuente. Y de verdad, que si toda esa fuerza que vemos en las calles también llegara a las instituciones públicas, nos daríamos cuenta cómo los problemas de los latinos importarían en Washington mucho más de lo que importan ahora. Así que ojalá una vez más como comunidad, digamos presente y hagamos la diferencia este próximo 5 de noviembre. Borjas, no me queda más que agradecerte tu tiempo para Mundo No. Con nosotros un poquito más a profundidad acerca de Vota Conmigo. Y gracias también por la información para aquellos latinos que tienen muchísimas dudas respecto a su voto allá en el país. No, muchas gracias a ti, Alondra. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a personas como tú por ayudarnos a regar la voz para que este 5 de noviembre voten a quien quieran, pero voten conmigo. Así es, muchas gracias a ti. Un gusto. Gracias, Alondra. Chao.